¿Qué decías, Nico? No, que para esta sesión de cuentos tengo un temita que es, en algún momento, dedicarlo al turf. Ah, bueno. ¿Cuentos de turf? Carreras, caballos y ganadas y perdidas. Pero mirá que debe haber un mundo interesante ahí. ¿Y podrías escribir también? No, no, yo sí. Lo cuento. Simplemente abogado. Tomamos nota de la idea y quién te dice que no la instrumentemos, por supuesto. Vamos al segundo tema en esta mesa de este lunes 25 de abril. Seguimos con Luis Polakov, Leonardo Costa Gonzalo Baroni y Iván Iresartú. El presidente Tabaré Vázquez se mostró abierto a analizar algunas de las propuestas del Partido Nacional destinadas a endurecer las penas para determinados delitos. El viernes pasado, cuando finalizó el segundo encuentro en busca de políticas de Estado en materia de seguridad pública, Vázquez habló directamente con la prensa. En esa ocasión dijo que hay puntos de acuerdo en cuanto a restringir el régimen de salidas transitorias y libertad anticipada para reclusos reincidentes en delitos de rapiña, narcotráfico, homicidio y secuestro. Además, aseguró que en una próxima reunión se va a buscar consensos en torno a las propuestas que el Partido Nacional le hizo llegar. Por ejemplo, aumentar de 5 a 10 años el término máximo de privación de libertad de los menores, subir las penas a quien mate a una persona en el momento en que está desempeñando su trabajo y establecer agravantes al delito de narcotráfico cuando la venta de drogas se realice en un hogar. Vázquez también anunció que va a incluirse en la agenda la situación del sistema carcelario, atendiendo una solicitud que formuló el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit. ¿Cómo han visto esta segunda instancia? ¿El diálogo por seguridad pública sigue vivo? Vive y lucha. Vive y lucha. Me parece que es el momento. Lo remarco porque en el Partido Colorado se discutió el jueves la posibilidad de dejar de concurrir. Hubo un planteo de Tabaré Vieri y su sector espacio abierto para que, teniendo en cuenta que se había ratificado o no me como ministro, esa colectividad dejara de asistir. Me parece que de seguridad negarse a hablar, más allá de que el gobierno ha sido poco efectivo en muchos temas, me parece que es algo un poco tosco. A mí lo que me llamó la atención es el manejo de algunas notas de prensa, de que tienen un lujo de detalle, pero espectacular, de lo que sucedió en la reunión, qué dijo, cómo se planteó, en qué momento se planteó. Es algo que en realidad como, no sé si la necesidad tiene cara de hereje o el momento calzó justito en el que la seguridad pública no es de lo mejor. Incluso algo simbólico que me gustaría destacar es, ¿les molestaría que Bonomi plantee los proyectos que vamos a llevar adelante? Dijo el presidente a los concurrentes. Es el ministro del interior, si no lo presenta él, ¿quién lo va a presentar? Entonces, esos simbolismos, esas cosas que me parece que están muy, como que tan armados y tan artificiales en un momento que la seguridad necesita cosas más efectivas que meras reuniones de té, a mí me choca un poco. Yo era medio pesimista y estaba por la cofa que cuando hablamos del tema, el día que el senador Mieres lo planteó, pero bueno, por lo menos se está caminando, yo creo que es muy importante que el sistema político se sienta en una mesa, las soluciones no sé si son las mejores en aumentar penas o lo que fuere, pero me parece sí que está bueno que estos temas se traten. Yo creo que la comisión esta va a hacer avances y por lo menos todos van a ser socios de las soluciones, de los éxitos y de los fracasos de las soluciones, que no es poca cosa, digamos, hay que ser responsable de lo que se dice y hay que participar. Yo creo que es un gran error retirarse de estas comisiones interpartidarias cuando se está tratando de llegar a un buen puerto o a algún lugar, por lo menos, y poner como condición lo del ministro del interior es un gran error porque cada vez, lo decíamos la otra vez, cada vez que alguien dice si no sacan a fulano estoy, lo vuelven a poner. Entonces, está bueno que siga adelante y ojalá que se vea próximamente resultados. Creo que esto es un comienzo muy auspicioso para un tema que evidentemente preocupa a toda la sociedad y en la cual, evidentemente, juegan no solo el Ejecutivo, sino también el Legislativo y el Poder Judicial. Por eso me parece muy importante el hecho que se ha planteado que tanto el área fiscal y la parte de todo el área jurídica se integre a estos equipos. Pero, evidentemente, el tema no pasa por decir yo solo aumento las penas, sino, evidentemente, uno de los temas pasa porque se cumplan. Pero, además, hay aspectos que creo que todos coincidimos, digamos, que han cambiado algunos temas. Hay un proyecto, por ejemplo, sobre Avigeato, que ha cambiado. No es solo la persona que robaba una oveja para comer, digamos, que presentaron el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Ministerio de Interior. Evidentemente, el problema del feminicidio es otro tema. Hay temas vinculados, por ejemplo, a cómo se trata a los bienes públicos, digamos, cómo se rompen, como que no hay medidas. Evidentemente, también tenemos temas vinculados a lo que planteaban, ¿no? Que era cuando hay un delito y hay un proceso, pero no hay una condena. Y, entonces, hay todo un problema que la persona vuelve a denincuir y eso no se toma en cuenta como reiteración. O sea, hay una serie de leyes que creo que entre todo, tanto el sistema político como el área jurídica, lo deben encarar. Esto es un problema, evidentemente, de los tres poderes y que los tres poderes actúan mancomunados, decisivos, para, justamente, avanzar en reprimir el delito. Pero, también, una de las cosas que planteaba hoy o en ir era cuidar las libertades individuales de todos. Bueno, yo estoy como condenado a quedar en soledad en todos los temas. Lo problema son los temas de hoy. Yo tengo una lectura distinta en el siguiente sentido. A mí me da la impresión de que el problema en el Uruguay no son las penas, ni si son más grandes o más chicas. Porque hay un nivel de delincuencia donde un año más, un año menos, menos de mínima, de máxima, no cambia, no hace que la persona, no disuade a la persona. ¿Quién es un delincuente profesional? Es como quien es un profesional de un área. Me cobran más impuestos o me ponen más exigencias. Voy a bronquear un poco, pero no voy a dejar de ser lo que soy porque soy eso, ese es mi oficio, mi profesión. Bueno, el que es un delincuente habitual son agajes del oficio, no es la prisión lo que evita. A mí lo que me parece que no se está viendo acá es, no se están tomando medidas con respecto a la génesis del delito, es decir, al origen del delito que tiene que ver con las políticas sociales y educativas. Me parece que ahí es donde está el problema, es decir, se están haciendo medidas, maquillaje aparente, es decir, bueno, lo aumento tantos meses, lo llevo a inescarcelable tal figura, hago esto y lo otro. Pero en realidad no van a solucionar el problema porque el problema está muy, muy metido en la forma de vida de ciertos sectores sociales del Uruguay por fracaso de ciertas políticas que sí son la causa de fondo. La única cosa que rescato de esto que me pareció interesante es una propuesta del Partido Nacional que tiene que ver con indagar, en los casos de delitos cometidos por menores, indagar en la responsabilidad, obligatoriamente indagar en la responsabilidad de los padres o tutores o adultos a cargo del menor de edad. Porque hay que asumir que cuando un chiquilín menor de edad delinque es porque algo está fallando en el ámbito en el que ese chiquilín vive y se forma. Me parece que eso sí sería una medida de fondo porque se acerca más al tema formativo que al tema represivo. Esto es mi lectura sobre el aspecto jurídico. Tengo una sobre el tema político. A mí me da la impresión de que Vázquez se está haciendo una jugada de pizarrón magistral por la cual reúne a la oposición, le va a votar las leyes que la oposición quiere. Esas leyes van a fracasar, yo lo sé, él lo sabe, todos lo sabemos en el fondo, porque no se combaten. Claro, pero la oposición se va a tener que guardar el violín en algún lugar donde el sol no dé muy fuerte. Porque le van a haber votado las medidas por las que está clamando y qué le van a decir. Todo esto sería maravilloso si no estuviera Bonomi. Eso no lo cree nadie. Me parece que el problema es que acá nadie está mirando a las causas del delito y están combatiendo la epidermis. Yo creo que no existe en algo, no cabe duda que el delito tiene una génesis social y sobre eso hay que trabajar y se han implementado una serie de medidas que estoy de acuerdo que no son suficientes y que realmente hay que buscar otras alternativas para esto. ¿Pero cuáles son esas medidas, Luis? Bueno, digamos, yo he vivido experiencias, por ejemplo. Te voy a dar un caso, lo que significó todo un trabajo que se hizo con el Plan Juntos, trabajando en zonas muy carenciadas, con muchas dificultades, logrando integrar gente. Y, por ejemplo, se hizo un proyecto en un barrio por Cerro Norte y se había logrado hacer seis viviendas con familias, la gente estaba viviendo. Iba todo espectacular, hasta que una de las muchachas se enamoró de un chiquilín que salió de la cárcel y, bueno, ahí el barrio que habíamos constituido en forma espectacular, digamos, se nos empezó a desmembrar porque realmente esa persona venía con dificultades. Y ahí va el tema carcelario, no cabe duda que hay que encarar una mejora en el sistema carcelario, hay que buscar alternativas. Pero no es que no se haya buscado en distintas alternativas mejorar la situación de ese lugar, es un problema. Tú vas, por ejemplo, a la cárcel. Me respondí con una cuestión anecdótica y que ni siquiera es una política de Estado. En Juntos es un agendro extraño. No, pero que salió, claro, ahí podemos discutir. Pero yo te doy un caso, te doy un caso típico. O sea, cuando tú entras, anda a la cárcel, a ver, fíjate la edad de la mayoría de las personas. Y justo coincide la mayoría con lo que fue la gran crisis del 2000-2002. Pero esto no es así, hace años que tenemos ese problema, las cárceles sobredimensionadas. Y hay que mejorar. El problema es que, no, pero no es mirar las cárceles, porque cuando Chiquini ya entró a la cárcel, ya es tarde. El problema está antes, el problema está en la deserción escolar, en la deserción judicial. Estoy de acuerdo. Y bueno, entonces estamos atacando más. Vamos a hacer una lectura de política, porque en definitiva, ¿quiénes son los ganadores de este diálogo? Sin duda, Tavaribás, que yo coincido plenamente con no venir. Creo que también Mieres, de alguna manera, y también Novick, que está sentado en la mesa como un dirigente político más, al igual que cualquiera de los otros. Una caja de sorpresas, ¿no? Primero, el hecho de que Novick haya sido invitado. Segundo, la primera reunión a la que fue con Guillermo Stirling. Y Barrera. Tercero, aparece acompañado por Jorge Barrera. ¿Quién y ya es la que viene? ¿A quién se va? ¿A quién será? Cada día es una sorpresa. Para mí, esto fue la reunión de los amigos de Salgado. O sea, realmente, lo que hizo, no me cabe la menor duda que en estos días va a salir capaz un corto de prensa que diga, bueno, Salgado llamó uno por uno y le dijo, mirá, te reunís, pero tenés que invitar a Novick. ¿Por qué? Porque me llama la atención que no haya sido, primero, los partidos con representación parlamentaria, que es lo que se dice habitualmente. Es un mero título, pero es lo que la ciudadanía votó en su momento. Novick está invitado para seguir sumándose a, yo comparto con otras palabras, pero comparto gran parte de lo que dijo Benid, de que esto lo que están diciendo es, abrazate a un yunque que se está hundiendo. Porque hay propuestas concretas hace mucho tiempo y esto lo que está diciendo es, bueno, si no sale, ah, pero yo los invité. Me parece que es el peor momento de Vázquez. Les voy a votar las medidas que querían invitar. El peor momento de Vázquez se suma al otro potencial competidor, que es Edgardo Novick. Y además lo suma con gente que ya está en el ruido político. Porque Novick cayó, como bien decía Semiliano, con Stirling y con Barrera. La Barrera no está lejos del ruido político. Bueno, pero está en la comidilla. Está en el ruido deportivo. Que tiene muchos puntos de contacto con lo político. No quedaste solo, Benid. No quedaste solo, Benid. Gracias por ver el video.